Hola, hola a todos me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay Nati Desi hoy voy a hacer el tutorial de estos preciosos anillos de ojo turco son una auténtica monada están hechos con rocalla miyuki del tamaño 11-0 pero también podéis hacerle del tamaño 10-0 son muy fáciles de hacer y como podéis ver quedan preciosos voy a hacer el tutorial del de color azul pero ya sabéis que todos se hacen exactamente igual también podéis hacerle con rocallas mirad aquí os enseño uno con el ojo en rosita bueno como podéis ver tampoco queda mal pero por supuesto las miyuki siempre encajan mucho mejor bueno pues decirme en comentarios que os parece si os gusta, si los habéis hecho y cual es tu color favorito nada más, espero que te guste y empezamos con el tutorial bueno, voy a empezar a mirar para hacer el precioso anillo de ojo turco vais a necesitar color dorado azul negro y blanco vale, tengo aquí los patrones en tres colores como podéis ver, verde, azul y rosa que os lo dejaré en mi blog para que lo podáis descargar pues si queréis tener el patrón y vamos a enfilar cuatro rocallas de color dorado llevamos al final del hilo dejamos las dos primeras y pasamos a las dos siguientes veis tiramos del hilo y así me quedaría vamos a ajustar un poquito más el hilo para que no me quede tanto y mirar una vez aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nuditos bueno, veis este trocito de hilo le dejamos para el final y vamos a continuar y vamos a hacer peyote impar es muy fácil, ya veréis enfilamos una cuenta nos saltamos una y en esta ocasión metemos la aguja por la siguiente pero la que me queda justo antes de esta otra que está al lado es decir, por la de la izquierda a ver si lo veis bien vale tiramos del hilo y así me quedaría veis pasamos a la rocalla que tenemos justo al lado enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos de nuevo una rocalla metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente mirad por la que sobresale y por la siguiente enfilamos de nuevo una rocalla y vamos a meter la aguja por la siguiente veis y por la anterior a la que sobresale para que me vuelva a quedar el huequecito aquí en medio para poner otra rocalla pasamos veis dónde sale el hilo a la siguiente rocalla enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos rocalla metemos la aguja por la que sobresale y por la siguiente al hacerlo impar tenemos que hacerlo de esta manera para que las cuentas encajen bien enfilamos una metemos la aguja por la del medio y por la de la izquierda pasamos a la siguiente rocalla enfilamos una rocalla este sería el primer paso pasamos a la siguiente que sobresale segundo paso enfilamos rocalla metemos por la que sobresale y por la siguiente y tercer paso enfilamos rocalla y metemos la aguja por la del medio y por la rocalla de la izquierda volvemos hacia abajo por la de la derecha y volveríamos a poner la rocalla del medio bueno esto lo que tenemos que estar haciendo pues todo el tiempo estos tres pasos hasta llegar al dibujo es mejor que hagáis solo un poquito como un centímetro poco más y ahora vamos a hacer el ojo turco y vamos a comenzar con el color en primer lugar enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale como podéis ver es muy fácil enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale y enfilamos de nuevo una de color blanco metemos la aguja en dirección contraria por la tercera rocalla de color dorado estará aquí y volvemos hacia arriba por la que acabo de poner y ahora mirar vamos a ir aumentando para hacer el ojo turco es decir vamos a ir haciendo estos aumentos y luego pues disminuyendo claro y vamos a enfilar una de color blanco y una de color color dorado metemos la aguja por el mismo sitio que nos sale el hilo dejamos que se abran las cuentas veis que encajan perfectamente enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale y nos queda de aumentar otra enfilamos dorada y blanca metemos la aguja por el mismo sitio que me sale el hilo dejamos que se abran las cuentas así de esta manera y ahora mirar veis que ya me quedarían tres que sobresalen que es como me tiene que quedar esta vuelta voy a volver por la que tengo dorada al lado de al lado así de esta manera el hilo queda entre las cuentas y no se nota veis y ahora hacia arriba voy a volver por la de color blanco esta de aquí bueno esta vuelta digamos que la tendríamos terminada vamos con la siguiente vuelta enfilamos color blanco y dorado metemos la aguja por el mismo sitio que me sale el hilo dejamos que se abran ahí las cuentas y me quedaría de esta manera y ahora mirar voy a volver por la que tengo justo al lado veis de la blanca la de color dorado lo voy a girar un poco voy a meter la aguja por la dorada de esta última serie que he puesto así de esta manera al estar en diagonal vamos uniendo también las cuentas con para que estén todas las entrelazadas y no me queden sueltas y volvemos por la que tiene al lado y por la siguiente de color blanco veis ya tendría puesta la primera cuenta ahora vamos con la siguiente que es una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale cuando tenemos que aumentar impar no nos queda otra manera que hacerlo pues digamos pues una serie de pasos para que me queden bien encajadas las cuentas en filamos blanca metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último enfilamos dorada y blanca y volvemos por el mismo sitio que me sale el hilo bueno veis así me quedaría si os dais cuenta volvemos a tener cuentas que sobresalen y en esta ocasión en lugar de la doradita voy a subir a la de color blanco el hilo me queda como podéis ver ahí entre las cuentas y no se ve esta vuelta ya estaría terminada veis que están todas a nivel vamos con la siguiente vuelta enfilamos dorada y blanca no perdón en esta ocasión dos doradas metemos la aguja por el mismo sitio que me sale el hilo dejamos que se abran las cuentas tiramos y así me quedaría enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale en esta ocasión enfilamos el color azul metemos la aguja por la siguiente que sobresale una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale y enfilamos dos de color dorado y volvemos por el mismo sitio que me sale el hilo para aumentar de este lado exactamente igual con las dos doradas como en este otro pasamos en la misma fila a la dorada de abajo o de la izquierda y ahora mirar metemos la aguja por la siguiente de color dorado de esta última serie que he puesto y volvemos en la misma dirección por la siguiente de color dorado enfilamos rocalla de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale esta sería la siguiente vuelta enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de que sobresale de color blanco y por último enfilamos una de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color dorado siguiente vuelta enfilamos una de color blanco metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de esta de color dorado veis y pasamos por la que acabo de poner y por la siguiente y por la siguiente ya tendría puesta la primera de la fila que voy a hacer enfilamos una de color azul enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color azul enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color blanco y ahora mirar voy a enfilar una de color blanco metemos la aguja por la de color dorado esta que tengo aquí en dirección contraria veis que me quedaría toda la fila exactamente igual y volvemos por la de color blanco y ya tendríamos terminada la fila tenéis que fijaros bien que tenemos todas las que sobresalen pues como tienen que quedar en esta ocasión tengo 25 rocallas vamos con la siguiente vuelta la siguiente vuelta tenemos que aumentar y vamos a enfilar dos de color dorado metemos la aguja por el mismo sitio que me sale el hilo dejamos que salgan las cuentas y así me quedaría bajamos a la dorada que tiene justo al lado la de color blanco lo giramos un poquito metemos la aguja por la primera de color dorado de estas dos últimas que he puesto y volvemos por la siguiente de color dorado y por la siguiente de color blanco y enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color azul y enfilamos la aguja por la siguiente de color blanco y aquí aumentaríamos la que nos queda enfilando dos de color dorado y volvemos por el mismo sitio que me sale el hilo para aumentar las dos de este lado exactamente igual que hemos aumentado en este una vez aquí veis que me sale de la blanca pues pasamos en dirección contraria a la de color dorado que tiene al lado metemos la aguja por la primera dorada de estas dos últimas que he puesto y volvemos por la siguiente así en esta dirección vamos con la siguiente vuelta enfilamos blanca metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color blanco y por último enfilamos una de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color dorado bueno en esta ocasión vamos a enfilar solo una porque no tenemos que aumentar nos tienen que quedar igual así que enfilamos una metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo y volvemos de nuevo por la cuenta de color dorado y por la siguiente de color blanco ya tendría puesta la primera cuenta de esta fila que es esta dorada enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color azul y por último enfilamos la de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color blanco y mirar voy a pasar a la doradita y vamos a enfilar una rocalla de color dorado y vamos a meter la aguja por el lado contrario de esta cuenta y volvemos de nuevo por la que acabo de poner ya tendría terminada la fila como podéis ver están todas al mismo nivel y continuamos con la siguiente vuelta en filamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale de color blanco enfilamos azul metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color negro metemos la aguja por la siguiente de color negro enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color azul y enfilamos una de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color dorado aquí enfilamos bueno aquí ya terminaría esta vuelta y vamos con la siguiente enfilamos una de color dorado metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de esta de color dorado y mirar voy a volver por la que acabo de poner y por la siguiente de color blanco veis ya tendría puesta la primera de esta fila enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color color negro enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco y ahora pasamos a la de color dorado de la vuelta anterior enfilamos una de color dorado metemos la aguja por el lado el lado contrario donde me sale el hilo perdón y volvemos por la cuenta que acabo de poner bueno mirar hasta aquí hemos aumentado y nos hemos quedado por así decir al mismo nivel a partir de aquí lo que vamos a hacer es disminuir y mirar vamos con la siguiente fila vamos a enfilar una de color dorado metemos la aguja por la siguiente que sobresale de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color azul metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco y enfilamos una doradita metemos la aguja por la siguiente de color dorado bueno como estamos disminuyendo mirar voy a retroceder a la dorada que está anterior a donde me sale el hilo pero en dirección contraria y de aquí voy a pasar a la doradita la última que he puesto de la vuelta anterior veis ahí se me queda el hilo entre las cuentas y no se ve vamos con la siguiente vuelta enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color azul enfilamos una de color blanco metemos la agujo por la siguiente de color blanco y enfilamos una de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color dorado vamos con la siguiente vuelta enfilamos una de color dorado metemos la aguja en dirección contraria de donde me sale el hilo de la cuenta anterior y volvemos por la que acabo de poner y por la siguiente vuelvo por la dorada y por la de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco siempre es por las que sobresalen vale enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color blanco y metemos la aguja por la siguiente de color blanco y por la siguiente de color dorado enfilamos una de color dorado metemos la aguja en dirección contraria por esta rocalla de color dorado y veis me quedaría la vuelta terminada volvemos en dirección contraria por la siguiente de color dorado y ya la tendríamos preparada para la siguiente vuelta enfilamos una de color dorado metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco y enfilamos una de color dorado y metemos la aguja por la siguiente de color dorado como estamos disminuyendo tengo que salir a esta cuenta de color dorado así que voy a meter la aguja por la dorada que tengo al lado de donde me sale el hilo y ahora veis ponemos el hilo en esta posición y hacia nosotros metemos la aguja por la de color dorado la última cuenta que hemos puesto de esta vuelta y ya lo tengo preparada para la siguiente vuelta enfilamos una de color dorado metemos la aguja por la siguiente de color blanco enfilamos una de color blanco metemos la aguja por la siguiente de color blanco y enfilamos una de color dorado y metemos la aguja por la siguiente de color dorado hacemos lo mismo tengo que salir a esta porque estoy reduciendo así que metemos la aguja en dirección contraria por la que está al lado de donde me sale el hilo que es esta blanca y ahora lo ponemos en esta posición y ya metemos la aguja en hacia arriba por la última rocalla que he puesto veis y ahora enfilamos una de color dorado metemos la aguja por la siguiente de color blanco blanco y la última de color dorado metemos la aguja por la siguiente de color dorado lo mismo tengo que salir a esta cuenta así que metemos en dirección contraria por la que tenemos al lado de donde nos sale el hilo veis lo ponemos así en esta posición y salimos a la de color dorado enfilamos una de color dorado y metemos la aguja por la siguiente de color color dorado bueno como podéis ver el ojo estaría terminado y ahora voy a hacer la tira y tengo la doradita que sobresale enfilamos una de color dorado y metemos la aguja por la que sobresale y por la siguiente veis enfilamos una de color dorado y metemos la aguja por la del medio y por la de la izquierda de estas dos volvemos por la que tenemos a continuación en dirección contraria enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos una metemos la aguja por la que sobresale y por la siguiente enfilamos rocalla metemos la aguja por la del medio y por la de la izquierda volvemos por la de la derecha enfilamos una rocalla y metemos la aguja por la siguiente que sobresale es decir hacemos los tres pasos exactamente igual que como hemos empezado al principio y tenéis que continuar haciendo esta tira hasta que tengáis el largo que necesitáis para el contorno del dedito donde queráis que vaya este precioso anillo bueno tengo terminado el largo que necesito para el contorno de mi dedito y es muy importante mirar en esta vuelta he terminado con la rocalla del medio pero en la que comencé veis tengo dos rocallas a cada lado y el huequecito en medio para qué pues para que esto encaje perfectamente veis así que lo vamos a unir así de esta manera metemos la aguja por la rocalla que me sale el hilo del principio ahora por la que sobresale veis de este otro lado del lado derecho y por la que sobresale del lado izquierdo metemos la aguja así en dirección contraria por la que tiene al lado tiramos del hilo y veis que quedan ajustadas perfectamente que tenemos que hacer ahora pasar de nuevo por las cuentas es muy fácil así en diagonal pasamos por ellas para que esto nos quede bien unido veis y por la que tengo el lado así en diagonal a salir este otro lado tiramos bien del hilo y veis con el hilo del principio lo juntamos hacemos tres nudos aplicaríamos una gotita de pegamento y el resto pues lo que maríamos como hacemos siempre bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis qué preciosidad qué preciosidad de anillos bueno pues nada más por el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero vuestros comentarios deditos arriba que os suscribáis a mi canal natidesic un beso a todos gracias por verme y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós